Chile estará representada en la preselección de los premios Oscar con la película Neruda, mientras que aquí no ha pasado nada de Alejandro Fernández competirá en los Goya. Neruda dirigida por Larraín es una cinta inspirada en la persecución que vivió el premio Nobel de Literatura en los años en los que el Partido Comunista fue declarado ilegal. Buscará una nominación en la categoría Mejor Película Extranjera de los Oscars. Marian Hartar, productora ejecutiva. Agradecer el reconocimiento, la confianza del Consejo de Cultura y de todos quienes votaron por ambas películas para permitirnos emprender este viaje. Aquí no ha pasado nada se inspira en el caso de Martín Larraín, hijo de un político chileno que atropelló mortalmente a un campesino y se dio a la fuga. Estrenada en Sundance 2016, el film de Fernández obtuvo varios reconocimientos, entre ellos el premio a Mejor Director en la Competencia Internacional del Festival Sanfi. Con Neruda, Larraín postula por segundo año consecutivo a la estatuilla dorada tras buscar una nominación con el club, mientras que Fernández ya defendió a Chile en los Goya con Matar a un Hombre, que relata la historia de un trabajador que, cansado de ser víctima de criminales, decide tomarse la justicia por su mano. Siete películas chilenas además representarán la cinematografía de ese país en el Festival de San Sebastián en su 64 edición, que se celebrará entre el 16 y el 24 de septiembre.